Sé que me viste bailar Hoy yo sé que me viste bailar La cadera muevo más Sé que el tempo te puedo yo acelerar Hoy yo te ve super fly Hoy no estoy fuera de tu línea Pero esto no es alguien, pero ve, let me see Acércate a mí, oh papi, let me see Me tiene hipnotizado ese culo, girl Te la das de mala y yo de chulo, yeah A mí no me compares con ninguno, baby Conmigo no te enfades, yo no soy tu ex Oh mamá, yo no soy tu nada Conmigo prende la cama Contigo duerme en pijama, yeah Mami, mátame suave Eso me pone grave Que te muevas como nadie sabe Como si todo esto fuera a arder Que me grites, por favor, no pares No pares Prendiendo en un cuarto de hotel Me dices de hacerlo otra vez Estoy roto Negra me vas a matar Perdí la cuenta hace ya Sé que me viste bailar Oh yo sé que me viste bailar La cadera muevo más Sé que el tempo te puedo yo acelerar Sé que me viste bailar Oh yo sé que me viste bailar La cadera muevo más Sé que el tempo te puedo yo acelerar Yo la vi de lejos y ya la quería toda pa' mí Ella no quiere a un MC Solo a Moni Flewui Ella solo quiere un Bima Está buscando oro en la mina Tú quieres tener vecina Ella sabe una niña Que yo solo quiero tenerla feliz Ella sabe que sobran que yo estoy aquí Tírame, eh Voy pa' allí, eh Siempre te cuido, baby, girl Mami ya lo sabe Soy ya niño suave Los porros siempre aparecen Que yo estoy pa' ti Que tú estás pa' mí, baby Junto hasta el fin Prendiendo en un cuarto de hotel Me dices de hacerlo otra vez Estoy roto Negra me va a matar Perdí la cuenta Sé ya Sé que me viste bailar Oh yo sé que me viste bailar La cadera muevo más Que el tempo te puedo yo acelerar Sé que me viste bailar Hoy yo sé que me viste bailar La cadera muevo más Que el tempo te puedo yo acelerar Siné, 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 siné Gracias por ver el video